Tiene 4 partidos, acá lo estamos viendo, un gran pase primero y después Pumba. Hacé lo que quieras Diablito, dejalo pagando a Valdés, hacé lo que quieras. Yo la verdad, cada día me sorprende más este chico. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sudamericano Sub-17, por supuesto estamos con los 3 partidos del comienzo del hexagonal, la fecha 1 del hexagonal. En este caso vamos a conocer los 4 clasificados al Mundial Sub-17 que todavía no sabemos dónde se va a jugar, ya lo saben, Perú era la sede que iba a ser sede mundial, pero aparentemente no puede porque no puede garantizar la seguridad y bueno, y más cosas en las cuales no vamos a entrar en detalle. Sin embargo, acá estamos reaccionando al hexagonal final, la primera fecha de este hexagonal final, disfrútenlo, como les dije, disfruten de cada joyita que deje cada uno de los sudamericanos y por supuesto también disfruten a sus jugadores porque es una de las cosas que, por lo menos a mí, más me gusta que es ver lo que es el futuro de nuestra selección y en este caso yo sé que la selección argentina está en buenas manos, yo sé que hay jugadores que van a dejar la vida por esta selección y que lo están haciendo ahora en el Sub-17 y obviamente las cosas pueden salir mejor o peor, pero lo que más importa es que hoy Argentina jugó un verdadero partidazo, que está jugando bien, que se vuelca al ataque y no le importa quedar descompensado atrás, esas cosas de buen fútbol a mí me gustan por lo menos y no las quiero pasar por alto, quiero reconocerlas acá haciendo la introducción. Y por el lado de Chile, bueno, como saben la selección chilena viene siendo una selección efectiva que tenía dos armas, que era la pelota parada y el contragolpe. Y hoy el contraataque no le funcionó y la pelota parada fue muy bien frenada por la selección argentina, por lo tanto no es que le estoy sacando mérito a la selección argentina, pero bueno, tampoco le funcionó a Chile sus dos armas que son las fundamentales para poder llegar a donde está hoy en día, que es el hexágono al final. Pero bueno, sepan que esto es largo todavía, quedan fechas por delante y se pueden levantar tranquilamente en las siguientes fechas. Así que veremos, la selección chilena lo luchó hasta el final, pero bueno, no la alcanzó en este caso. Así que si les parece vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido, se me suscriben, activan la campanita como les pido siempre y vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido. Nada, mucho para analizar, la verdad que sí. Hay que analizar mucho en este partido porque dejaron muchas cosas por ver. Primero, lo picado que se juegan los argentinos-chiles, siempre, pero siempre. No importa si sea sub-17, sub-20, división mayor, no importa. Se pica el partido siempre. Juegan cada pelota como si fuera la última, van al choque constantemente. También un poco hay esa viveza por parte de cada jugador de pegar alguna patadita. A ver, siempre y cuando sea sin ir a lastimar, está todo perfecto. Nosotros acá avalamos cualquier cosa menos ir a lastimar. Ya cuando va yendo a lastimar, ahí sí ya no nos gusta mucho. El día de hoy Argentina jugó muy bien y por parte de Chile tampoco es que hubo muchas cosas por resaltar en cuanto a patadas mala leche. Porque la verdad es que la mayoría de las jugadas en las que hubo juego brusco fueron jugadas que fueron de hombrazo o de pechazo. Incluso hubo dos rojas, así que creo que el árbitro lo llevó bastante bien. Y se viven como clásicos este tipo de partidos. Por lo tanto, no veo mal que haya un poco de más, que haya como una presión más en este caso para ir a jugar las pelotas. Bueno, Chile arrancó bastante enchufado, eso sí lo voy a reconocer. Los primeros minutos estuvo muy bien, hasta que se fue quedando sin nafta y a medida que se fue quedando sin nafta, Argentina se lo fue llevando puesto y por eso termina ganando el partido. La primera jugada de peligro fue para Argentina, de la mano de su mejor jugador y creo que del mejor jugador actualmente del sudamericano sub-17. Estoy hablando del Diablito Echeverry. Un jugador disciplinado, con personalidad, no tiene problema en llevar la cinta de capitán, se puso el equipo al hombro. Todos los partidos, iba a decir seis partidos, pero no sé si van seis recién. Pero se puso el equipo al hombro todos los partidos, marca goles todos los partidos. Hoy volvió a marcar un auténtico golazo que lo vamos a estar viendo sobre el cierre del primer tiempo. Y en una ráfaga de cinco minutos, Argentina liquidó el partido. Es sencillo como eso. Bueno, a esto me refería con que Argentina neutralizó muy bien la pelota parada de Chile. Ahí vieron la primera jugada de peligro que tuvo Chile, que fue a través de una pelota parada, pero bien marcado por parte de Argentina. Y no me quiero pasar por alto el buen partido que hizo Jiménez, el central, porque el otro Jiménez, que es lateral derecho, se fue expulsado. Así que no me voy a quedar con ese chico que, nada, como les digo siempre, los actos de indisciplina en una roja, por ejemplo, siempre te dan para aprender. Y bueno, en este caso Jiménez va a tener que aprender un par de cuestiones. Después, por el lado de Cabellos, también jugador de Racing, si no me equivoco, que es el hermano de Catriel, que juega para Perú. En este caso, Axel es argentino. Y me gustó. Y acá estamos viendo el primer gol del partido, que fue offside. Está perfecto el offside, la verdad. Pero bueno, una jugada parada que se le complicaba al arquero de Chile ahí en el primer palo. La sacaba bien Valdés, de todas maneras. Y después, por una cuestión de offside ahí, de Santi López creo que fue, terminaba siendo, nada, anulado el gol. Pero bueno, hasta ese momento, como les dije, Chile venía bien. Venía acomodado, tuvo un tiro al arco. De hecho, acá lo van a ver. Un disparo de afuera del área, que fue cerquita. Mirá, ahí pasó nomás. Muy cerquita, aunque lo tenía controlado Díaz, el arquero argentino. Pero bueno, bien probado acá, por parte del 10 de Chile, que es Vázquez, ¿no? Sí, Vázquez. Vázquez es el número 10 de Chile, que hoy no jugó mal, la verdad. A mí, de los que más me gustó de Chile fue Ramiz, que estuvo en el doble 5. Y otro de los que me gusta es Sampuero. Ya se los dije varias veces, Sampuero, para mí, es de lo mejor que tiene esta selección chilena en cuanto a Gambetta, en cuanto a desequilibrio individual, que es justamente lo que le faltó hoy a Chile, el desequilibrio individual. También está bien neutralizado, como les dije, por parte de Argentina. Acá, otra jugada de peligro. Y en este caso, el primero. El primero de la tarde-noche. En este caso, un muy lindo gol. Una jugada triangulada de manera perfecta por el Diablito Echeverry en la mitad de la cancha. Y después termina siendo gol de Santi López, que viene mojando bastante Santiago López. Nada de egoísmo por parte del 9 de Argentina, que es Roberto. Y bueno, gol de Santi López, que viene haciendo, como les dije, un gran sudamericano. En este sudamericano ya lleva 5 partidos y 2 goles. Viene jugando muy bien. Si no me equivoco, la primera fecha fue cuando mojó, o contra Venezuela. Bueno, no me estoy acordando, era bien cuándo fue, pero muy bien por parte de Santi López, el sudamericano que se está mandando, al igual que el Diablito Echeverry. ¿Qué minuto después iba a tener la situación para poner el 2 a 0? Lo vamos a estar viendo a continuación, pero les quiero decir que este señor tiene 4 partidos. Acá lo estamos viendo. Un gran pase primero y después, pumba. Hace lo que quieras, Diablito. Dejalo pagando a Valdez, hace lo que quieras. Yo, la verdad, cada día me sorprende más este chico. El otro día tiró un gol picándosela al arquero. Pero hoy el Lude, Gambetea, es un chico que marca la diferencia con 17 años, marca la diferencia en el sudamericano, marca la diferencia también en River, lo viene haciendo ya hace mucho tiempo. Y es inevitable que en cualquier momento lo vamos a ver en primera división. Como siempre les digo, paso a paso, llevándolo a poco al Diablito Echeverry. Tranquilidad, acompañándolo, por lo menos nosotros, desde Sudamérica. Pero es un gran chico, es un gran futbolista el Diablito Echeverry, ahí lo están viendo en pantalla. Muy disciplinado, lo vuelvo a repetir. Tiene la personalidad para ser capitán y me parece que es un detalle no menor eso. Nada, con 17 años, 4 partidos, 4 goles, 3 asistencias. Es una locura lo del Diablito. En 4 partidos participó en 7 goles, sin contar en los que participó indirectamente. Pero bueno, en este gol también me quiero quedar con la gran asistencia que dio Zubiabres. Sí, creo que sí, Zubiabres. Bueno, el chico Zubiabres también hizo un gran pase en este caso para dar la asistencia y que termine en gol la jugada de Echeverry. Bueno, acá estamos viendo que se empezó a picar el partido después del 2 a 0. En el segundo tiempo arrancó un poco movidito. Y bueno, se va llorando el chico Jiménez después de... Va llorando, lamentándose, no sé bien qué habrá pasado. Pero bueno, se va lamentándose Ulises Jiménez, el chico número 4, como les dije. De todas maneras, Ulises, no sé si estará viendo el video, si no lo está viendo no importa. Pero nada, es fútbol, vas a aprender de estas cosas. Siempre te va a pasar alguna injusticia o algo que quizás merecías. Como en este caso puede ser la roja. Pero bueno, nada, de estas cosas se aprenden. El otro día lo echaron a Kendrick Paez y yo se los dije. De este tipo de cuestiones se aprende. O sea, es el momento para equivocarse. Los chicos se tienen que equivocar porque es así. Imaginate que se equivocan los de primera división. ¿Cómo no se van a equivocar unos chicos de 16 y 17 años? Y algunos de 15. O sea, es imposible que le pidamos que hagan todo perfecto. No se le pide ni al de primera división, menos se le va a pedir a un chico de esta edad. Así que, nada. Tranquilo Ulises, vas a volver mucho mejor. Y después también el que recibió una doble amarilla y roja fue en el minuto 64, que acá no estaba en pantalla. Fue Iván Román, por parte de Chile, que se fue expulsado. Y después Chile, durante todo el segundo tiempo, tuvo alguna que otra jugada como esta que estamos viendo. En la que pudo descontar, pero no lo hizo por falta de efectividad. Lo que venía teniendo en la fase de grupos para poder acceder al hexagonal, que fue efectividad. Bueno, es lo que le faltó hoy frente a Argentina. Está claro que hay una especie de mérito, que podemos dárselo a Argentina, por parte de Diego Placente. De plantear un partido en el que neutralizó al equipo chileno. Y le pudo marcar diferencia con una pelota en la que recupera después de una salida mala de la selección chilena. Y después por una jugada bien triangulada que deja mal parada a la defensa de Chile. Pero bueno, me quiero quedar con esas cosas. Me gusta mucho el equipo de Placente, ya lo dije hace mucho tiempo. Esta selección me identifica, me hace sentir orgulloso de ver jugar así a la selección, sin importar lo que pase. A mí no me importa si Argentina sale campeón, si no sale campeón. Yo simplemente quiero decir que esta selección me identifica. Ojalá se logre la clasificación al Mundial, porque se lo merece verdaderamente. Es de las mejores actualmente en el sudamericano, jugando, en cuanto a juego se refiere. Veremos si la efectividad le da para acceder. Yo creo que le va a dar, pero bueno, uno nunca sabe. Así que los voy a invitar a que se suscriban, que activan la campanita. Y como no, nos veremos en un ratito nada más, porque ahora arranca el partido entre Ecuador y Paraguay. Un saludo a todos y chau chau.